Yo soy Rosarina, por supuesto, ¿no? Vine aquí a Calafate en el 87, para que tengas una idea, hace muchísimo tiempo. Y vine por trabajo, en realidad. Y este lugar era muy chiquito, ¿viste? Era solamente turístico y un par de meses. Y resultó que, bueno, no me fui nunca más, me quedé. Y, bueno, por supuesto, como vine sola, tuve una pareja acá, en ese momento. Y ellos, aquí había un club, que era más o menos oficial, más renombrado. Después el resto eran como cosas barriales, ¿viste? Como que no eran formales. Y estos chicos querían salir de ahí. Bueno, esta pareja que yo tenía, tenía un grupo de amigos, que estaban todos conformando este club. Y no sabían qué hacer. Entonces, yo amo a O'Newell's de toda mi vida, soy bien leprosa, obviamente, porque parte de toda mi familia es de O'Newell's, ya. Y le tiré la idea de decir, ¿viste esa locura de la edad cuando tenés 27, 28 años? Y vos decís, ¿no te gustaría ser una sede de Newell's or Boy de Rosario? Y me miraron como diciendo, ¿a chica qué le pasa? Y les pareció buena la idea, pero por el hecho que yo les insistí, diciéndoles, el no, lo tenemos. Estamos a tres mil y pico de kilómetros. Yo no tenía contactos allá, demasía, familia completa. Y nada, fue como un sueño. Lo único que quería era hablar con él como para que me dijera o me orientara si era viable o posible que nosotros pudiéramos tener una sede acá. Grifan nos atendió en su oficina. Empezamos con una charlamena que él no entendía. Obviamente yo aclarándole que era de Rosario, pero que estaba viviendo acá en Calafate. Y que tenía la idea de ver si podía tener una sede, un padrinazgo del club. Porque son los colores de mi vida, o sea, el color negro. Y me dijo que le parecía una locura, ¿no? Porque fue una locura. Y la persona que estaba conmigo en ese momento, mi pareja, le empezó a hablar del por qué no tenían un color para representar. Y que yo tenía muchas ínfulas, muchos sueños con el club, poder tenerlo acá. Y medio como que, bueno, empezamos a hablar de que él estuvo acá, en el Glacier Perica Moreno, en el año 70 y pico. Era un lugar muy pequeño, de mil habitantes. Entonces quedó fascinado con el lugar. Y me preguntaba, pero la cancha, ¿cómo sería? Explíqueme, cuénteme. Sí, recuerdo a cosas, ¿eh? Claro, él se ríe, pero en esos momentos era jugar tierra y piedra. Y él no lo podía creer. Entonces le hice hincapié y con el hecho de decirle, miren, los colores, más que nada me gustaría que estén en el Calafate y nosotros vamos a una comisión, vamos a trabajar, vamos a sacar adelante el club y lo queremos hacer cultural, que sea también social. No sé, en ese momento era como que a él le parecía una locura. Y dijo, bueno, está bien, vamos a darles la posibilidad. Tuvimos como dos o tres horas, café por medio, risas, porque realmente es una persona excelente, tengo muy buenos recuerdos de él. Nos ha tenido de maravilla y así surgió. Es decir, por una idea mía de decir, bueno, mis colores, porque me termino quedando acá, verlos acá, además de, bueno, de trabajar para eso, para tener una sede acá. Y así fue. Fue por una cosa así de corazón mío y que me llevaron a decir, qué buena idea, qué loca idea. Y tuve éxito porque, bueno, en Grifa, la verdad, excelente. Le dijimos que nosotros teníamos muchos chicos que nos gustaba que pudieran salir de acá y conocer otros horizontes a nivel futbolístico. Porque considerábamos que estaban, o sea, yo que venía en ese momento de una ciudad tan grande, como el Rosario, me gustaba la idea de que los chicos de acá pudieran tener esa posibilidad de salir de acá, solo por el hecho de intercambiarse con pares que juegan al fútbol. Obviamente después era insertar el resto, ¿no? Lo cultural, lo social. Y cuando le comento eso a Grifa, yo le pregunto, en realidad, si podíamos ser sede o cómo el club de Rosario nos podía ayudar. Y él dijo que nos iban a apadrinar. Imagínate que en ese momento para nosotros era el sueño, los sueños. Automáticamente imagínate que nosotros vinimos con eso, de Rosario con lo de Grifa, con el logo que lo íbamos a tener en lumentaria, para nosotros era un sueño, cuando le contaba lo que eran las canchas, o sea, que había una sola, que era de Grifa y tierra, que los chicos, bueno, acá sí se pelaban en serio las rodillas, y que bueno, que para ellos iba a ser un sueño lograrlo. Nada, nada, nos vinimos con una locura impresionante y él también quedó muy, muy contento. Ella fue el puntapié inicial de hoy MULS y representar los colores rojo y negro en el Calafate. Estamos hablando que ese año, como dice Beatriz, no había más de 1.000, 1.500 personas, y por ahí llegábamos a 3.000 cuando era temporada alta de turismo, que era el fuerte del Calafate, sí. Entonces, prácticamente había un solo club y todos los chicos y todas las personas grandes que querían desarrollar el deporte de fútbol eran un solo club social formado hace 72 años, que era el Club Largo Argentino, y si no jugabas ahí, no podías jugar de ningún lado más. Entonces, a raíz de esa iniciativa que hace Beatriz con su pareja, lograron formar una otra institución que podía darle posibilidad a otras jóvenes de desarrollar el deporte y ya con más frecuencia no esporádicamente. Tiene algo muy importante que destacar, que era lo que hablábamos con el señor Grifa, por la inclemencia del tiempo de este lugar. No tenía muchos meses para realizar un deporte, sobre todo al aire libre como es el fútbol. Y el lugar era muy pequeño en ese momento, entonces no había más que dos o tres meses, que serían noviembre, diciembre, enero y febrero, o nele hasta por ahí, que se pudiera hacer la actividad. Igual de todas maneras, buscábamos la manera, porque después se formó una comisión directiva a raíz de mi vuelta, aunque Rosario con todas estas novedades, bueno, de formar una comisión directiva para empezar a trabajar, para conseguir un lugar donde los chicos pudieran entrenar bajo techo y pudieran no perder este ritmo de un jugador, bueno, ¿cómo es esto? O sea, se necesita entrenamiento, constancia. Cada chico que participa tanto en nuestro club hoy o en otro club, tiene sentido en pertenencias, que es lo que buscamos y apuntamos siempre como comisión. Nosotros, ella fue parte de la primera comisión allá por el año 98, y nosotros, hace seis años que trabajamos con una normalizadora y siendo actual comisión vigente, apuntamos siempre a lo mismo y me parece que han pasado tanta cantidad de años como 30 años y la esencia sigue siendo lo mismo, la contención de los chicos, tener un cierto volumen de pibes y que sea el deporte lo vinculado en otra cosa, el estudio, por supuesto. Hoy el club cuenta con una institución bastante ordenada a nivel papeles, a nivel institucional, que es lo fundamental para mí, para todos los que conformamos la comisión directiva. Nosotros, como comisión, van a ser dos años que ya estamos casi vencidos y con esto de la pandemia muy probablemente vamos a tener que seguir al mando hasta que no podamos armar la asamblea y ingresar gente nueva a la comisión. pero nosotros tenemos hoy en el club arriba de 280 chicos, estoy hablando de toda la divisional, de sea infantil, escuelita, categoría sexta, quinta, cuarta, tercera división y primera. Son más o menos unos 280 chicos, bien te digo, jóvenes y chicos y los infantes. estamos trabajando ahora sobre todo con todas las medidas de seguridad y todas las cosas. También, como dice Vega, la inclemencia del tiempo nos juegan una mala pasada porque sobre todo los chicos hay que hacerlos entrenar en un lugar donde, sobre todo los más chiquititos, en lugares donde no pasen fríos, porque si bien vivimos en el sur, pero seguimos con las mismas inclemencias del tiempo como hace 30 años atrás, seguimos con trabajo cero, hoy de hecho nevó bastante, está frío, es decir, pero las ganas no se pierden, de los chicos es por turno si metemos 10, tienen que meter 10 y están 10 esperando para su turno. Seguimos trabajando como se puede y como se debe en esta situación, en este momento. Y bueno, las actividades no las hemos cortado prácticamente, tenemos los profes, si bien somos un club netamente amateur, tenemos 4 profesores que nos dirigen la parte deportiva de los chicos, hoy tienen una sede también, hoy tenemos una sede en un lugar, un lugar que podemos tener de socios, tener las reuniones de comisión, cuando se hace algún torneo y tienen que jugar los chicos, se hace como previo a tenerlos ahí contenidos, como una supuesta concentración para que no sean, no se sientan menos preciados, así que tengan el sentido de pertenencia de que antes de jugar un partido, antes de salir a la cancha, antes de hacer un evento, estén en su club, la idea, sacan de su club y hagan lo que tengan que hacer, pero de su club, y siempre la cara visible que los colores son para respetarlos, y dentro del club y fuera del club se respetan, lleven o no lleven la camiseta o lleven o no lleven los colores, eso es lo que buscamos siempre, por eso te decía, sentido de pertenencia a los pibes, tenemos muy buen logro en ese sentido, la verdad que para nosotros eso es una alegría inmensa, porque que vengan gente de Rosario y se interesen por un pequeño torneo que armamos nuestro club con todo un esfuerzo, la verdad que es una emoción, yo me emociono por padre, porque yo lo he vivido hace seis años, me imagino a esta gente que ha venido con una ilusión que sea Rosarina, que tenga los colores rojo y negro en el corazón desde que nació, esas cosas a mí me llenan de orgullo y por eso uno pelea y es el día a día, es decir, tratar de avanzar como club y como sociedad y sobre eso, sobre los chicos, por supuesto, nadie ha venido o nadie viene por ahí a ver, no se da todos los días que venga alguien profesional a verte, para nosotros es un privilegio y aparte otra de las cosas que hablábamos antes de empezar la conversación contigo con Luis, es el plus que uno le da a los pibes para seguir entrenando, claro, ¿entendés? es decir, vos trabajás o el profe trabaja para un campeonato, para un torneo, pero que vengan, vos la no haces un torneo a un pibe, hablemos, de 14, 13 años, que venga uno oficial a cargo de la parte captadora de un club tan importante como en una, verte jugar a vos y tenés la suerte por ahí de salir preseleccionado para que viera a visitar a Rosario, para nosotros también es una insección de adrenalina para el pibe, para decir, viste, que el entrenamiento, la cantidad de horas que uno lleva educando al pibe futbolísticamente o deportivamente, da sus frutos cuando viene y te dicen, vos vas, a vos te falta un poquito, ya que te ven para nosotros que te ven el visto y que te vean ya para nosotros es un logro, un logro porque eso no se daba y hoy se está dando. Uno lo hace con mucho amor y trata de, sobre todo, de la diligencia vigente, de los padres que acompañan y los profes que tenemos al mando con los chicos que le ponen la mejor onda para que los colores rojo y negro estén, sobre todo, bien alto, no solamente acá en Calafate sino en la provincia y por supuesto llegar a Rosario también y que ustedes se sientan un poco partícipes de todo esto y que hace un interés hoy de decir, qué loco, después de 3.000 kilómetros están los colores de Ñuls y que hay una sede de Ñuls acá en Calafate y vos antes quizás 30 años te vas a decir, qué tal loco, ¿dónde vas a ir a ver si no salías de Rosario y quedabas ahí nomás? Es decir, hoy te puedo llegar a asegurar que quizás en el lugar más austral del mundo Ñuls está, los colores están. y van a seguir estando porque nosotros, como yo hablaba con Beatriz, uno puede ser puede ser un vínculo o un nexo de una institución y uno va a pasar en la institución y quizás voy a pasar yo o va a pasar otra gente pero lo importante pero lo importante es que uno lucha y sobre todo una comisión de padres lucha es para que los colores persistan y duren no que quede en un simple quedamos ahí nomás y fuimos las instituciones las instituciones todas van a quedar los hombres pasamos exactamente amén. Amén.